La alimentación es un aspecto muy importante en la buena salud del ser humano. La calidad de los alimentos, la cantidad de comida y los hábitos alimentarios ayudan a desarrollar un mejor bienestar y nutrición. Las frutas y los vegetales contienen vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra. Estas sustancias son necesarias para mantener el funcionamiento del organismo durante todas las etapas de la vida. La salud y buen funcionamiento de nuestro organismo depende de la nutrición y alimentación que tengamos durante la vida. Una alimentación balanceada involucra consumir alimentos que nos den energía, que nos protejan y permitan el crecimiento, regulando las diferentes funciones de nuestro organismo. Comer en familia es una costumbre agradable, tanto para los padres como para los hijos. Comer en familia es una costumbre agradable, tanto para los hijos.